¡Ah! ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers 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 Hoy les ofrecemos cambio de mentalidad Vamos a ver La fuente de energía del nuevo invento de Billy tiene que estar por aquí Ajá, justo lo que estaba buscando Solo conectaré esto acá y eso aquí Y listo Cuando Billy pruebe su nuevo juego Su cerebro quedará más revuelto que un omelette Oh, y esos otros bobos ranchers estarán tan ocupados tratando de ayudarlo Que no prestarán atención a lo que Rita está haciendo Ya puedes enviar a tu monstruo ¡Exacto! Y ese monstruo será mi genio Una excelente elección de su maldeza, como siempre ¡Goldar! Ven a ver, es la oportunidad que esperábamos ¿Significa que al fin podremos librarnos de los Power Rangers? ¡Así es! ¿Y de qué se trata tu nuevo invento? Trabajo en un nuevo sistema que facilita la transferencia directa de ideas ¿Es un modo para que yo pueda leer tu mente? Afirmativo Aún está en la etapa experimental, pero seguro que funcionará ¿Escuchaste eso? Sí Parece que es un perro No cabeza hueca Ese sabión no inventó una máquina que puede leer la mente de los demás ¿Cómo que la mente? Si es que tienes mente que leer Imagina las posibilidades El aparato es algo imponente ¡Morfenomenal! Cuidado con la corriente Descuida, seguro que mis niveles están dentro de límites específicos Oye Oye Ahora solo tengo que encender la palanca del generador y es todo Oye ¡Bulk! ¡Cállate! ¿Estás lista? Ajá Solo haré un pequeño gusto ¡Bulk! ¿Qué cosa quieres? ¡Qué luna criatura! ¿Qué? ¿Te sientes normal? Eso creo ¿Billy? ¿Kimberly? ¿Qué pasó? El generador experimentó una sobrecarga diatérmica ¿Cómo dices? Hemos sufrido un desplazamiento espacial de personalidad ¿Podrías decirlo en castellano? Mi cerebro está en tu cuerpo y el tuyo en el mío ¿Qué? ¡No! Ahora que tenemos la lámpara mágica de Canino 4 de la galaxia del lobo Esos Power Rangers van a ser eliminados de una vez por todas ¿Ya lo tienes, Squad? ¿Qué esperas, tonto? ¡Frótala! ¡Frótala! ¡Por supuesto! ¿Qué pensabas? Eres un genio A tu servicio Vaya, parece que funcionó Bien Genio, vas a ser enviado a la Tierra Y allá atacarás a los Power Rangers Y los destruirás ¿Me has entendido? Tus deseos son órdenes Vi cómo lo hizo Es de lo más fácil Vamos, entra ahí Bueno, ¿y qué quieres que haga? Cuando baje el interruptor Piensa algo Y yo trataré de leer tu mente Oye, Bull ¿Podré pensar en Kimberly? No me lo digas, bobo Trataré de leer tu mente Piensa ¡Piensa! Sí Sí ¿Listo? ¡Piensa! Miren, chicas Eso sí que es grotesco Bueno, creo que el maquillaje está pasado de moda ¿Podrías enseñarme ese nuevo programa? Sí Oprimes la tecla F4 Y luego se oprime este botón Que está aquí en la esquina ¿Pero esa es para borrar? No, esa esquina Quise decir esta otra El proyecto del día es un sufle de queso ¿Te sientes bien? ¿Podríamos dejarlo para otro día? No, no, no Creo que sí podré Ah, ya sé ¿Para qué hiciste eso? Oye, no es para tanto El sufle de queso Oh... huòn... Ho! Oh, no... A Solo tengo una pregunta. ¿Vencerás a los Power Rangers? ¡Acabaré con ellos! Oye, me agrada este sujeto. Te enviaremos a la tierra dentro de la lámpara para que Sordo no pueda detectar tu llegada. Y para cuando lo descubras, será demasiado tarde. ¡Estoy presa la lámpara! Las personas creen que me he vuelto completamente loca. Mira el aspecto que tengo. Mira mi cabello, mi maquillaje. Sí, pues yo te dejo en una clase elemental de computación y tú conviertes mis transmisores de codificadores en una pesadilla sináptica. ¿Qué pasa? Nunca los había visto pelear de ese modo. El invento de Billy cambió nuestras mentes. Si tú eres Kimberly, entonces tú... Es obvio que no sabe usar maquillaje. Mi generador de interacción sináptica funcionó mal y no puedo revertir el desplazamiento de personalidad hasta que lo haya reparado. Kimberly, ¿tú estás ahí? Parece que sí. ¡Es hora de comer! Sí, es hora de comer. Se está respirando sobre mi comida. Tenemos que hacer algo. Debemos encontrar a ese genio loco. Y trata de no comerte mi espagueti con albóndigas. ¿Espagueti con albóndigas? Tus súbditos están listos, Maldesa. Estas ratas insolentes van a recibir exactamente lo que merecen. Sí. ¿Sí? Lleven al monstruo a la tierra oculto en la lámpara y ni siquiera Zordon sabrá que está ahí. ¿Qué? ¡Llevan a la tierra! ¡Envíen a esos dos a la tierra! Sí, majestad. Sí. ¡Ya llegamos! ¡Oh, muy bien! ¡Cuidado! ¡Se caerá! ¡Te lo dije, tonto! ¡Nunca se te va bien! ¿Por qué me pegas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay una grave alteración en los niveles de energía, Alfa. Pienso que ahorita planea algo. Enví a los Rangers a recuperar una lámpara en el parque de Angel Grove. Muy bien, Zordon. Lo haré de inmediato. ¡Mira, esa es! ¡La tengo! ¡Miren, amigos, ya la tengo! ¡Es la lámpara! ¿Qué creen que pueda hacer? Tenemos que llevarle esto a Zordon ahora. No lo entiendo, Zordon. Dijiste que esto era una emergencia, pero es solo una antigua lámpara de aceite. ¿Qué peligro puede significar? Lo peligroso es el genio que estaba adentro. Rita lo envió para destruir a los Power Rangers. ¡Es la alarma del peligro! ¡Ay, que 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 que! Vámonos. ¡El poder los proteja! ¡Ya cuidaré de la lámpara! ¡Mastodonte! ¡Pterodáctilo! ¡Tricérato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Walter y sus amigos son una distracción. El mayor peligro es el genio. Envía a los Rangers a donde están. Muy bien, Zordon. Teletransporto a los Power Rangers enseguida. ¡Ya! ¿Qué es esto? Zordon, los Power Rangers están en problemas. ¡Ay, ay, ay! Tenemos que alejarlos del peligro. Teletransportarlos enseguida para instruirlos. Bien, espero que no sea tarde. ¡Con esto basta! Como vieron, ese genio es un monstruo poderoso. Sí, tienes razón. Es muy poderoso. Sin embargo, la fuerza para derrotarlo reside dentro de cada uno de ustedes. Pero no pudimos ni acercarnos. No le pusimos ni un dedo encima. ¿Cómo vamos a vencer esta vez? Al unir nuestra máxima capacidad energética. Muy bien, confírenme. Muy bien, confírenme en ustedes. Combinen sus poderes y el genio no podrá derrotarlos. ¡Listos Power Rangers! ¡Listos Power Rangers! ¡Adelante! ¡Aquí Zack, listo para bailar y darle duro! Este monstruo ya es historia, ¿de acuerdo? Le demostraremos que su magia no puede con nosotros. Afirmativo, ese genio está acabado. Eso lo veremos, Power Rangers. ¡Nos vamos a divertir en grande! ¡Quiero que estén atentos a lo que verán ahora! ¡Destrúyelos! ¡Tu deseo es una orden! ¡Acábalos de una vez por todas! Recuerden, juntos podemos vencerlo. ¡Adelante! ¡No! ¡Dainas o Power! ¡Ahora! 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 ¡Arriba! ¡Repórtense! ¡En posición! ¡Aquí Zack, estoy listo! Kimberly, más bien Billy, bueno... Trini, lista para empezar. Billy, en línea. ¡Power Rangers, cristal de poder! ¡Uno, dos, cristal de poder! ¡Vamos a darle un poco de Megasol Power! ¡Megasol Power! ¡Ahora! ¡Se inicia secuencia de Megasol! ¡Secuencia de Megasol completa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, los Power Rangers están en problemas, retito! ¡Power Rangers en peligro, 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 peligro! ¡Alfa, cálmate! ¡Tienes que buscar la fuente de energía del genio! ¡Tal vez eso nos dé el secreto de su derrota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasa, qué descubriste? ¡La fuente de poder del genio es la lámpara! ¡Oh, no! ¡Desaste de ella rápido, Alfa! ¡Bien! ¡La arrojaré con el teletransportador! ¡No tan rápido, Alfa! ¡Debe hacerse con cuidado! ¡Si generas demasiada energía de pronto, destruirás la energía mórfica en cuanto la contiene! ¡Incluyendo a los Power Rangers! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto no va a ser nada fácil! ¡Monténganse juntos! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Cortó nuestros circuitos de energía! ¡Es cierto! Billy, repara esos circuitos para superar el daño y conéctalo al sistema Power Mórfico. Necesitamos más energía antes de que nos elimine. ¡Lo intentaré! Billy, Trini, ayúdenlo. ¡Sí! ¡Utiliza tu taladro! ¡Debemos apresurarnos, Zordon! ¡Los Power Rangers corren peligro! ¡Así sí, Alfa! ¡Debes aumentar la fuerza lentamente! ¡El menor error! ¡Y todos nos esfumaremos! ¡Sarvar a un planeta ya no es tan fácil como era antes! ¡Ajajajaja! ¡Ah, perdimos! ¡Zordon, tenemos que destruirme enseguida! Solo unos cuantos segundos, Alfa. Pero los Power Rangers ya no tienen unos cuantos segundos. ¡Oh, no quiero mirar! Ahora, Alfa. ¡Máxima potencia! ¡Miren! ¡Algo le pasa! ¡Ay, me está empezando la jaqueca! ¡Me voy! Al destruir la lámpara, el monstruo desapareció. ¡Todo listo! Bien, Alfa. Debo irme. Billy y Kimberly van a hacer el cambio. Hasta luego. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Diles que tengan cuidado! ¿Estás seguro de que esto funcionará? Ah, en la ciencia nada es seguro. ¿Quieres conectarla? ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Volvieron a la normalidad? Parece que recuperé el control de mi sinapsis neuronal. ¡Sí! ¡Ya soy yo misma! Por favor, amigos. Sí, amigos. Queremos volver a la normalidad. ¡A la normalidad! ¿Estuvieron jugando con mi máquina? ¿Qué dicen? Tal vez debamos darles una lección para que dejen de tomar los objetos ajenos. Yo creo que ya entendieron. Sí. De acuerdo. Colóquense ahí. ¡Ah! ¿Volvimos a la normalidad? Sí. ¿Normalidad? ¿Podrías prestarme tu cerebro para el examen de matemáticas? Algunos jamás aprenden. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.